Ya estuvimos en el interior de la sala de audiencias, usted lo vio, lo compartimos con todo el país. Estuvimos arriba del escenario, estamos ahora abajo, pero con más testimonios y con Fernando Alonso. ¿Va, Fernando? Alejandro, aquí sobre la avenida Comodoro Pi. Al lado mío se encuentra el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Bueno, un poco lo que ha sido una conclusión de esta condena que acabamos de escuchar. La conclusión más importante es que un tribunal de constitución determinó claramente que en Argentina existió un plan sistemático de sustracción de identidad y apropiación indebida de menores. Creo que, bueno, las condenas también son condenas ejemplares, independientemente que hubo una condena en particular que, bueno, seguramente va a ser sujeta a un reproche. Pero lo más importante de todo, creo que, bueno, que un tribunal ha podido determinar y ha condenado finalmente y ha cristalizado en una sentencia lo que las abuelas vienen reclamando desde 1996. Ahora, ¿cómo sigue? Porque hay mucha expectativa con el tema ESMA 2, por ejemplo, el juicio ESMA 2. Pero particularmente, la semana que viene, estamos todos expectantes, Secretario, por la declaración de Blackier en el norte argentino. ¿Ustedes cómo lo analizan institucionalmente? Sí, bueno, tenemos las mismas preocupaciones. Esperemos que Blackier pueda declarar y podemos desarticular, digamos, toda esta maniobra que se está tratando de implementar para que no se sometan de la justicia. Y, por supuesto que queremos que, y vamos a hacer todo lo posible a través de nuestros representantes en la causa para poder llevarlo a juicio a Blackier y al mismo tiempo que el juicio se inicie y que se determine la responsabilidad que tiene él conjuntamente con la empresa en lo que ha sido el exterminio de una parte sustancial de aquella población, ¿no? Ha sido muy amable, Secretario. Gracias. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Freneda. Nos vamos a correr un poquito, nos vamos a correr un poquito para salir del audio que nos está apabullando precisamente acá. Bueno, mientras Bersuit Bergarabat acaba de hacerse presente en el escenario sobre la avenida Comodoro Pi. Enseguida seguimos con los testimonios. Bueno, al lado mío, Martín Sabatella. Bueno, Martín, la expectativa de lo que ha sido finalmente un resultado positivo, por lo menos para tener una condena más sobre Videla y de 50 años. Bueno, a mí me parece que, como dijo Estela, es una muy buena noche porque se ha dado un paso más importantísimo en este camino de verdad, memoria y justicia. Y creo que hay un tema central que es la justicia ha establecido, ha reconocido el plan sistemático de secuestro de bebés. Y esto es fundamental para seguir avanzando y, por supuesto, ver al genocida Videla, que se le dicta en 50 años, la verdad que creo que es un paso sumamente importante y que sigue poniendo a la Argentina en la vanguardia de la justicia y de la memoria. Videla hace muy poquito se lo vio y se lo escuchó decir, no hubo ningún plan sistemático. La justicia dice lo contrario. Bueno, el genocida Videla ha dicho esto siempre, pero lo importante es que hoy la justicia argentina ha dicho hubo un plan sistemático de secuestro de bebés, acá están los responsables y los condena. Me parece que eso ha sido fundamental y me parece que ese es el paso importante que han dado. Y creo que hoy es una noche más también para reconocer el trabajo incansable de las abuelas, de los organismos y también de los nietos. Y pensar que de esto no se vuelve, no se puede volver para atrás. La Argentina empezó a recorrer un camino de memoria, verdad y justicia y, por supuesto, no se va a retroceder. La Argentina eligió construir su futuro sobre la base de la verdad, la memoria y la justicia. Bueno, y eso es lo que también hoy está festejando esta militancia con tanto entusiasmo. Andrés Sabatela, muy amable, muchas gracias. Gracias. Al lado mío, el diputado Pietragala. Bueno, diputado, recién lo veíamos con mucha efervescencia, es decir, ahora y siempre, ¿no? 50 años de prisión para Videla en un camino que no tiene vuelta. No, nuestros padres en todo esto siempre están presentes. Sinceramente estamos muy contentos por la sentencia, pero a la vez con esa sensación de que nos faltan 300, 400 hermanos, ¿no? Y un montón de abuelas que todavía no se pudieron abrazar con sus nietos. Me parece que esa es la deuda pendiente que tenemos, más allá del avance que estamos haciendo, que es un logro importantísimo, viendo los familiares de otros países de Latinoamérica que ni siquiera pueden iniciar una causa. Nosotros estamos lejos, digamos, en esto de lo que es justicia, verdad y memoria. Me parece que lo que nos falta es que nuestras queridas abuelas puedan abrazar a su nieto, ¿no? ¿Coincide con todas las sentencias? Coincide, sí, coincide. Más allá de algún fallo ahí a otro, como Gallo. Pero la verdad que no importa porque sentimos que el plan sistemático era algo que había que demostrarlo judicialmente. Esto deja precedente. Me parece que las abuelas, no, no me parece, las abuelas desde el año 96 iniciaron esta causa. Y hoy que haya un fallo, que hoy se diga que hubo un plan sistemático, me parece que es importantísimo. No solo por nosotros que recuperamos nuestra identidad, por las abuelas que buscan, sino por todos esos hermanos que todavía tenemos que seguir encontrando. Ahora, ¿cómo se sigue? Tenemos a Blaquiera, a Díaz, nada más. Sí, el miércoles vamos a estar, el martes lo llaman a indagatoria, el miércoles el Estado y los familiares vamos a estar señalizando, el EDESMA. Me parece que los grupos económicos es esa otra pata. Cuando Cristina habla de la sintonía fina, me parece que en derechos humanos es ir por los grupos económicos que fueron los responsables también de la dictadura. Fueron los mayores favorecidos de las políticas que se implementaron a partir del golpe. En algún momento se pensará en esto de la dictadura con la complicidad cívica también, la pata cívica que ayudó y sustanció a la dictadura. Ahí hay también un costado de grupos económicos con patrones civiles que sostuvieron esto. Sí, me parece que ya hubo juicios que, por ejemplo, el de Tandil, el del abogado Carlos Moreno, un juicio que quedaron detenidos también dos civiles por prestar su quinta para que funcione un centro clandestino de detención. En ese juicio quedó la investigación de Loma Negra. Se está tratando de investigar o se está metiendo en una causa, en la veloz del norte. Me parece que estamos avanzando en lo que es la responsabilidad civil y esperemos que podamos avanzar así. La sociedad también entiende que no fue fácil llegar hasta acá y fue por empeño de los organismos de derechos humanos que en un marco de impunidad siempre exigieron justicia. Y Néstor y Cristina poniendo la política de derechos humanos en la agenda. Diputado, muy amable, muchas gracias. No, por favor. Bueno, el diputado Pietragala, también Nieto recuperado, ustedes lo saben. Mientras tanto, en el escenario, con este colectivo militante que tenemos acá en el escenario, suena la Oversuit, Vergara Ad. Y, bueno, gran parte de los organismos de derechos humanos que han traído militantes acá disfrutan. Por lo menos calientan el cuerpo después de haber escuchado esta sentencia que fue un abrazo y un calor muy especial al alma. Ustedes, Alejandro, en Estudios. Bien, Fernando, impecable, realmente un trabajo junto al de los compañeros del móvil de exteriores, relatándonos en todos los lugares lo que sucedía, permitiéndonos a través de la pantalla de la televisión pública llegar a todo el país en esta jornada, realmente, de un juicio, al final, lo que ha sido un juicio histórico y de una sentencia histórica. Y hemos sido todos testigos, por el trabajo de ustedes, de lo que sucedía justamente en los tribunales federales. Será el momento de hacer una pausa, será el momento de dar inicio a Visión Sita Central, con más repercusiones, con toda la actualidad, con todo lo que usted tiene que saber. En minutos, ya regresamos.